Es un tema de los clásicos, un tema sabroso. Iniciamos con las primeras melodías que esta gente nos ha pedido para bailar y disfrutar sabroso su programación. Escucha la melodía, vamos saludando a nuestros amigos que se encuentran presentes por ahí. Muchas gracias también para Pedilla, la banda de Pellotos Baños que nos acompaña. ¡Qué rica melodía! Esto nació allá en Venezuela. ¡Escúchalo! ¡Oye! Esto nació en Venezuela hace muchos años, y en esta cabina, para ustedes, ¡sonidos! Sonideros.com Fascinación ¡Dice! Se llama la sonrisa de tus labios ¡Escúchalo! ¡Sahor! Se llama la sonrisa de tus labios ¡Hoy! ¡Ándate bonito! ¡Ajá! ¡Bocas se va a ir a todo buco! ¡Ya deja el face! ¡Ahí va! ¡Ciudad Lago! ¡Buenas noches! ¡Ahí va! ¡R.H. Pedilla! ¡Ciudad Loca! ¡Pellotos Bayos! ¡Hoy! ¡Vamos allá! ¡Vaya se ha calentado todo mundo! ¡Aquí iniciamos! Y muchas gracias a toda la gente vecinal Por este gran apoyo y por este programa Gracias Omar Hugo Jorge Toda la familia Matierra y Moreno Compache Llegó la familia Piedra Sí señor Iniciamos Acomodando Salud Salud Oye Acomodando Acomodando Sonatillano Bienvenidos Ahí va La sonrisa de tus labios Venezuela Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La sonrisa de tus labios La música de Venezuela Vamos a checarlas de allá Vamos a checarlas Ahí chequenlas de allá de aquel ladito por favor El sabor y la música que mueve a México Esta noche desempeñando los baños Iniciando para ustedes La dinastía Perea Bienvenidos Bienvenidos